Hola amigos, soy Padre Gamer y en este corto vídeo en el cual les voy a hablar el día de hoy acerca de conceptos básicos de animaciones 2D en Unity y animaciones anidadas, principalmente quiero tocar el tema de animaciones anidadas ya que haciendo una animación para uno de mis proyectos que me pareció que iba a ser una animación muy sencilla, tuve algunas complicaciones para lograr el objetivo final, así que tuve que recurrir a cierta ayuda, pero antes que eso les debo decir que este vídeo fue grabado bajo la última versión de Unity, la 2018.3.8, la cual es la última al momento de grabación de este vídeo. Les voy a mostrar cuál fue el resultado final de la animación que quería lograr, quería que un cofre se abriera, al momento de agarrar la moneda saliera una estrella que iba creciendo poco a poco y al final la estrella se quedaba pulsando entre pequeño y grande, y esa era toda la animación, así de sencillo. Y esa es la animación que voy a mostrarles en este vídeo, cómo hacer. Tuve ciertos problemas porque yo tenía los prefabs con otro prefab anidado adentro y eso me causó ciertas complicaciones, por lo cual tuve que recurrir a la ayuda de uno de los evangelistas de Unity, Mike Geig, a quien pueden ver en esta foto con mi tarjeta de presentación en la mano. A él lo conocí durante la presentación de Unity Developer Day Colombia y pues empezamos a charlar y él me ha ayudado mucho en temas en los que tengo cierta confusión. Pero bueno, sin entrar en más preámbulos, vamos de una vez a Unity. Y bueno, ya aquí en Unity yo tengo una escena montada donde tiene cierta funcionalidad ya hecha, que no voy a hacer detalle en ella. Simplemente tengo un personaje que cuando toma la moneda, la moneda desaparece y se reduce el conteo de monedas hasta llegar a cero. La idea es que cuando llegue a cero, el cofre se abra y reproduzca la animación. Sin embargo, todavía no tenemos la animación en el cofre creado. Entonces vamos a empezar a hacer eso. Vamos a ir aquí a los sprites. Yo tengo ya un sprite donde tengo la animación del cofre y tengo otro donde tengo la estrella. Entonces vamos a empezar por la animación de la estrella que me parece que es más sencilla. Y lo que voy a hacer es tomar este sprite. Fíjense que está ya en múltiple. Y ya está, digamos, picado en sus distintos elementos. Pero si no saben cómo hacerlo, normalmente cuando uno abre un sprite viene así en single. Yo le coloqué los píxeles por unidad que correspondían para que se viera de un buen tamaño en la imagen, en la escena. Y lo que hay que hacer para, digamos, picar en distintos elementos un sprite o un sprite sheet, lo que hay que hacer es cambiar aquí el sprite mode a múltiple, le decimos aplicar, luego vamos al sprite editor y aquí donde dice arriba slice, le seleccionamos la opción que dice automático. Al decirle automático, a él de una sola vez va a tomar todas las imágenes y las va a picar en distintas imágenes dentro de una sola. Y le va a colocar unos nombres. Yo le voy a cambiar aquí el nombre del elemento 3 que es la estrella y le voy a colocar estrella. Ok. Entonces vamos a hacer esto así, estrella. Perfecto. Ya podemos aplicar. Y ahora cuando abrimos nuestro sprite, vemos que está la estrella aquí. Muy importante, deben asegurarse que el tipo de textura aquí está en sprite 2D and UI. Ya con eso tenemos cortado nuestro sprite y lo que voy a hacer es tomar esta estrella y la voy a arrastrar hasta la ventana de jerarquía. Como ven, no se ve porque está por detrás del background, así que lo voy a cambiar aquí el sorting layer a platforms. Vamos a colocarlo aquí en 1 y ahí ya se ve mi estrella. Muy bien. Entonces vamos a trabajar lo que son las animaciones. Pero ¿cómo hacemos una animación? Para hacer una animación en 2D necesitamos tres cosas básicas. Uno es el animator, que aquí vamos a agregar el componente animator. Y aquí ya le agregamos el componente animator. El componente animator está pidiendo además un controlador. Este controller que está aquí. No tenemos ahorita un controller, pero lo podemos crear. Voy a irme aquí a la carpeta de animaciones y voy a crear con el botón derecho crear un animator controller. Este que está acá, animator controller. Y le voy a colocar como nombre estrella. Vamos a llamarla solo estrella. El animator es solo estrella. Muy bien. Ahora a mi estrella la selecciono y le voy a agregar ese controlador aquí en el controller. Perfecto. Y ahí está asociado ese controlador con este sprite. Ahora bien, con eso lo que tenemos es un animador por defecto, que es este que aquí tiene un entry state o un estado de entrada. Y esto es lo que se llama un state machine, una máquina de estados de animaciones. Y siempre por defecto traen dos estados. El any state que maneja cualquier estado o el entry que es desde donde arranca la animación. No hay más nada. Nosotros tenemos que crear un nuevo estado. ¿Cómo podemos hacer para crear un nuevo estado? Pues podemos hacerlo de varias formas. Podemos darle aquí botón derecho, create state empty. O la manera como yo usualmente lo hago es que doy botón derecho sobre el proyecto, create animation. Y este es el tercer ítem o la tercera parte que se requiere para hacer una animación completa. Hablamos de, primero necesitamos el animator, luego el animator controller y ahora la animación. Y la animación como tal es la que va a ser la estrella pulsante. Muy bien. Ahora voy a tomar esta animación que acabo de crear. Le voy a decir que es loop. Aquí le voy a decir loop. Eso significa que se va a repetir porque quiero que esta animación se repita. Y la voy a arrastrar a la ventana de aquí del animador. Si no tienen esta ventana del animador acá, pueden abrirla desde window, animation, animator. Y eso les va a abrir la ventana y la pueden colocar donde ustedes quieran. En este momento entonces tengo desde el punto de entrada hasta la estrella pulsante. Y siempre la primera animación que uno coloque se va a colocar de color anaranjado que va a ser la animación por defecto. Es decir, la animación por la cual va a arrancar. Entonces ya que tenemos asociado nuestra estrella con su animador, con su controlador de animación y con su animación ya insertada, voy a crear ahora la animación como tal. ¿Cómo creo la animación? Aquí en la ventana de animación que ya yo la tengo abierta. Si no la tienen van a window, animation, animation. Van a ver que está aquí para empezar a hacer animaciones. Voy a agregar una propiedad. Tengo que tener seleccionado por supuesto el objeto para poder hacerle su animación. Y voy a agregar la propiedad transform escala con este símbolo de más acá. Ahí está agregada la escala. Entonces fíjense que puedo controlar desde la X, Y y Z, la escala en X, Y y Z. Nada más quiero modificar yo en este momento la escala X y Y. La Z no me interesa que es la profundidad. Y esto que está aquí está diciendo ya que va a durar un segundo. Fíjense que si nosotros empezamos a modificar, para empezar a modificar las animaciones lo que tenemos que hacer es ubicarnos en el punto donde queremos que se anime. Vamos a colocarlo aquí en el medio y le damos al botón rojito este para empezar a modificar. Entonces si empieza en uno, yo voy a modificarlo digamos a 0.5 en el medio, en X y 0.5 en Y. Entonces se hace así de pequeñita. Y esto como se va a repetir, lo que va a pasar es que a medida que se ejecute, fíjense como va haciéndose pequeña y luego grande otra vez. Y así va a empezar a repetirse. Fíjense que si le damos aquí a play, vamos a quitar esta grabación. Fíjense como empieza entonces a animarse la estrella y lo que hace es que se hace pequeña y se vuelve a hacer grande. Se hace pequeña y se vuelve a hacer grande. Entonces esa es una manera de hacer animaciones, en este caso de la escala del objeto. Ahora bien, el sistema automáticamente va a hacer la transición entre esos keyframes que fueron los que agregamos. En realidad agregamos uno solo que fue este del medio, donde le colocamos el 0.5 y 0.5. Y el sistema hace automáticamente la transición entre el inicio, el medio y el final. Pero también podemos ir a donde dice aquí abajo curvas. Y quizás no se ve muy claro, podemos hacer shift y giramos la ruedita del mouse. Presionando shift y vamos a ver más claras las curvas. Y aquí vamos a ver qué cambios hay. Por ejemplo, vamos a ver que la propiedad, esta curva en verde, va a ir cambiando. De esta manera de 1 pasa a 0.5 y progresivamente vuelve a 1 y así sucesivamente. Entonces esa es una forma de verlo también, cómo se comportan las curvas. Y se pueden modificar, por supuesto. Yo puedo ir aquí a los puntos claves y puedo modificar la curva en X o en Y. Van a ver que se va a comportar un poco distinto. Se deforma distinto en X y en Y y luego vuelve otra vez. Pero bueno, eso ya es un poco más avanzado. Por ahora hacer el uso de los keyframes funciona perfecto para lo que queremos. Ya tenemos lista la animación de nuestra estrella pulsante. Y de hecho, como es el estado que viene inmediatamente después del entry, esta animación se va a ejecutar por defecto al nosotros ejecutar el juego. Si ejecutamos el juego ahora, vamos a ver que la animación va a estar ejecutándose. Y van a ver aquí cómo en el animator se ve que estrella pulsante está constantemente en un ciclo. Muy bien. Perfecto. Entonces hasta ahí hemos logrado hacer la animación de la estrella. Pero entonces vamos a hacer ahora la animación del cofre. Entonces vamos a ir primero a nuestros sprites. Vamos a ir al cofre. Voy a cerrar este. Voy a colocarlo igual aquí en single para simular toda la creación de esto. Voy a darle a aplicar. Si abro entonces aquí el cofre voy a ver que se ve todo junto en una sola imagen. Pero si quiero dividirlos o separarlos en cada una de esas imágenes o elementos, voy a múltiple, aplico, luego voy a sprite editor. Y aquí el problema que va a ocurrir es el siguiente. Si hacemos slice automático, el sistema automáticamente va a separarlo los elementos, pero justamente en el tamaño que tienen real. Fíjense que este es un poquito más pequeño que este y va aumentando el tamaño del cuadro que engloba la imagen. Pero esto va a hacer que la animación no quede bien, porque tiene que tener el mismo tamaño todo para que la animación se ejecute de manera correcta. De hecho, si yo esto que tengo aquí en este momento le doy a aplicar y trato de hacer una animación con esto para el chest, vamos a tomar la primera imagen, la voy a colocar aquí, la voy a poner en las plataformas también para que se vea. Vamos a bajarlo un poco en la escena. Vamos a colocarlo por acá. Y por acá. Digamos que allí. Vamos a hacer también una animación para el chest. Y vamos a ponerle aquí el nombre cofre. Voy a agregarle el animator también. Tengo que hacer un animator para esto, un animator controller. Entonces vamos a hacer create animator controller. Y le voy a colocar como nombre cofre. Voy de nuevo al cofre y voy a colocar ese animator controller allí. Perfecto. Lo abro con doble clic. Igual tengo acá el entry y todo. Vamos a acercarnos un poco. Y ahora vamos a hacer la animación. Entonces, para hacer la animación, lo que voy a hacer es seleccionar el cofre. Y la otra opción es dándole aquí a este botón que dice create. Cuando le doy create, el sistema me pregunta dónde quieres grabar la animación. Y la voy a grabar en esa carpeta dentro de assets animations. Pueden escoger la carpeta que ustedes quieran, pero yo lo quiero tener ordenado de esa manera. Entonces, abrir cofre. Así le voy a poner el nombre a la animación. Automáticamente el sistema lo coloca acá y crea la animación. Y yo esta vez esta animación no la quiero hacer que sea un loop. Así que le voy a quitar el loop time a la animación abrir cofre porque quiero que solo se ejecute una vez y termine allí. No quiero que se vuelva a cerrar y abrir, a cerrar y abrir infinitamente. Entonces, ya con eso arreglado, volvemos acá al cofre. Y agregamos, y para agregar las animaciones de sprites, la forma más sencilla de hacerlo es ir a los sprites, seleccionarlos todos y colocarlos aquí en la animación. Y automáticamente el sistema va a hacer que se abra. Pero fíjense que cuando se ejecuta, miren cómo se baja. Es decir, como el centro del sprites siempre está en todo el medio de la imagen, a medida que se mueve de un sprite a otro, va bajando un poco. Vamos a verlo aquí en la escena y acercamos para que se vea un poco mejor. Fíjense. ¿Ven? Él debería mantenerse abajo fijo y se abre solamente la tapita de arriba. Entonces, vamos a arreglar eso. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Pues voy a, de nuevo, ir al sprite. Le doy a Sprite Editor. Y voy a ubicarme en el último para ver qué altura tiene. Y fíjense que este tiene una altura de 152. Entonces, vamos a hacerle a este también una altura de 152. Y lo mismo le hago a los demás. Una vez que hacemos eso, nos aseguramos que todas las imágenes tienen el mismo tamaño. Y además que el centro está siempre en la misma posición. Ahora sí podemos darle a aplicar. Y ahora cuando ejecutamos la animación, vamos a ver que se ejecuta perfectamente. Fíjense que se cierra y se abre. Y él siempre está en la misma posición. El piso no se mueve. Y eso ya es lo que queríamos lograr. Ahora bien, está ocupando muy... Se está abriendo muy rápido. Entonces, queremos hacer que esto se abra, digamos que, en un tiempo más lento. Para ello, podemos ir aquí a donde dice Samples y bajarle esto a 30. Y también se reduce el tamaño. Vamos a colocarle aquí 10. A ver cómo quedaría. Ahí creo que se ve demasiado entrecortado. Vamos a ponerle el 15. Digamos que es aceptable así. Entonces, lo quiero hacer así en 15. Muy bien. Ahora, lo que tenemos que hacer es buscar la manera de poder adicionalmente, en el momento en que se abra el cofre, al mismo tiempo que vaya saliendo la estrella. Y para eso, lo que yo hice fue lo siguiente. Yo tomé mi mismo cofre y le coloqué como hijo la estrella. Y por supuesto, tengo que colocarla aquí en el 000. Para que se vea ahí en todo el medio. Pero fíjense que, claro, la estrella aparece en el... Está encima del cofre, pero yo quiero que por defecto ella no se vea. Entonces, lo que voy a hacer es que el Sprite Renderer de la estrella lo voy a ocultar. Y voy a controlar desde la animación del cofre que el Sprite Renderer de la estrella se active y adicionalmente empiece a crecer de una escala 0 a una escala 1 para que vaya creciendo poco a poco. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a agregar aquí otra propiedad y fíjense que ahora me sale la estrella. ¿Por qué me sale la estrella? Porque la estrella es hija del cofre. Entonces, puedo animar la estrella desde el cofre. Y aquí es donde estamos ya hablando acerca de animaciones anidadas. Porque tengo la animación del cofre que controla la animación del hijo que es la estrella. Entonces, voy a agregar el Sprite Renderer y voy a agregar el Enabled como una propiedad que quiero agregar. Y esto lo que voy a hacer es que voy a poder controlar durante la apertura del cofre que también crezca o vaya apareciendo la estrella. Y de hecho, también voy a agregar otra propiedad de la estrella del Sprite Renderer que es el color. Porque quiero controlar también la transparencia que es el alfa de esta estrella para que no aparezca desde un principio sino que vaya apareciendo progresivamente a medida que se va abriendo el cofre. Entonces, veamos cómo vamos a hacer esto. Vamos a expandir un poco más esto aquí. Y vamos a tratar de hacerlo que la estrella vaya apareciendo progresivamente. Entonces, para ello voy a colocar el alfa en cero en el primer keyframe. O sea, en el momento en que arranca la animación, el alfa lo voy a colocar en cero. Pero, el Sprite Renderer lo voy a activar. Perfecto. Y aquí el Sprite Renderer lo activo. Para que se active el Sprite Renderer justamente cuando esté iniciando la animación. Adicionalmente a eso voy a agregar otra propiedad que es la posición de la estrella. Porque quiero que la estrella vaya subiendo a medida que el cofre se va abriendo. Entonces, aquí está. Transform. Posición. Ya lo agregué. Ah, no. Aquí. Estrella. Transform. Posición. Agregué el que no era. Agregué la posición del cofre. Así que la voy a remover. De aquí. Y voy a dejar la posición de la estrella. Y lo que voy a hacer es que la estrella quiero que en el eje Y empiece en cero. Aquí. Pero en la última. Vamos a ver. Vamos a colocarlo. Vamos a colocarle un keyframe por acá. Y para agregar un keyframe nuevo. Coloco el indicador a donde quiero. Y le digo aquí. Agregar keyframe. Y voy a colocarle la posición Y, digamos que en 1. De esa manera, a medida que va. Y el sprite renderer. Fíjense que en este punto quedó también oculto. Así que lo voy a mantener también aquí bien. Y fíjense cómo se empieza a elevar la estrella. Entonces lo que hice fue. El sprite renderer le quité los dos keyframes. Porque quiero que el arranque activo. Pero como estaba desactivado, se había quedado desactivado en este segundo. Pero ahora sí. Lo coloco así. Y empieza a ascender. Y sigue ascendiendo. Y sigue ascendiendo. Y sigue ascendiendo. Y ven como entonces ahora aparece. Correctamente. La estrella subiendo. De repente lo subí mucho. Así que voy a volverme aquí a este keyframe. Y lo voy a bajar. Y en vez de 1. Le voy a colocar 0.7. Entonces ahora no va a subir tanto. Fíjense cómo está. Muy bien. Voy a quitarle a este posición Y. Porque quiero que empiece a subir desde un principio. Voy a quitar este keyframe de acá. De la posición Y. Lo voy a eliminar. Para que empiece a subir desde el principio. Y sube, sube, sube. Perfecto. Y a medida que va subiendo, también va apareciendo. Entonces ahora si ejecutamos esta animación. Fíjense cómo se ejecuta. Se abre el cofre y va saliendo la estrella. Pero también quiero ir modificando la escala. Entonces vamos a agregar como propiedad del transform. No de transform de este, sino de la estrella. La escala. Y quiero que empiece la escala. En X y en Y. Va a empezar en 0. En esta de acá. Y que cuando llegue a su punto máximo. Esté en 1. Entonces voy a colocarme aquí. Y lo coloco en 1. Y acá. Entonces 0. Aquí. 0 acá. Me voy para el último. Y aquí lo coloco en 1. Entonces ven como ahora. En la escala en X y en Y. Van subiendo también. A medida que va apareciendo. Y ahí aparece completamente la estrella. Creo que también voy a hacer lo mismo con el alfa. Porque el alfa lo estoy convirtiendo totalmente en 1. Acá. En este punto. Y no quiero que sea ahí. Sino que sea al final de la animación completa. Entonces voy a eliminar este keyframe de aquí. Me voy a ir para el final. Y voy a agregar otro keyframe aquí. Para el alfa en 1. Y listo. Entonces ahora sí. A medida que va subiendo. El alfa va creciendo. Se va volviendo menos transparente. Y ya cuando está completamente arriba. Está totalmente opaco. Y ya puedo dejar de grabar. Entonces fíjense lo que. Todas las modificaciones que hice. Modifiqué la posición de la estrella. La escala de la estrella. El alfa o el color de la estrella. Y además activé el sprite renderer. Justamente aquí en el inicio. De hecho ya no necesito ni siquiera este key de acá. Porque al activarlo aquí. Se mantiene activo el resto de la animación. Y esto lo que va a pasar ahora. Es que cuando la animación se ejecute. Se abre el cofre. Y la estrella sale. Ahora veamos. Cómo podemos hacer que nuestra animación se active. Desde el script. De hecho si yo. Ahora le puedo agregar a mi. A mi cofre. Un script. Que ya yo había creado. Que se llama cofre. Y este script si lo abrimos. Lo que vamos a ver es que ya tiene todo configurado. Tiene el animator. Y él está buscando un parámetro que se llama abrir. Con un entero. Esta es una variable que se llama id. Parámetro abrir con un entero. Y lo que hago es. Del animator. Buscar con la función string to hash. El parámetro que se llame abrir. Nosotros no hemos creado ese parámetro abrir todavía. Porque nosotros lo que creemos es que. Se active la animación. En el momento en que yo. Recoja todas las monedas. Y en ese momento es que le voy a decir. Que se active con el parámetro abrir. Ahora cómo manejamos eso. Si nosotros ejecutamos el juego en este momento. Automáticamente el cofre. Se va a abrir. Y ya va a salir la estrella. Y fíjense que en el animator. Eso ocurre porque de entrada. El cofre va a estar directamente en abrir cofre. Y eso no es lo que queremos. Entonces yo voy a crear aquí otro estado. Vacío. Y este estado lo voy a llamar. Idle. O en espera. Y no le voy a poner ninguna animación. En este caso. Voy a hacer. Botón derecho. Voy a hacer la animación por defecto. Entonces le voy a decir. Set as Layer Default State. Y él va a ir directamente al estado abrir. Al estado Idle. Perdón. Ahora voy a hacer botón derecho sobre Idle. Y le voy a hacer. Make Transition. A abrir cofre. Y esto es una transición. Que me va a llevar desde Idle. Hasta abrir cofre. De esta manera. El cofre no se va a abrir inmediatamente. Cuando inicie el juego. Sino que él va a ir directamente a Idle. Fíjense que si ahora ejecuto el juego. Bueno. Ahí se fue. Porque el cofre está conectado. De una manera directa. Tengo que controlar esto. Y para controlarlo. Lo que voy a hacer es. Crear un parámetro nuevo. Voy aquí a donde dice parámetros. Voy a crear un trigger. Y le voy a poner como nombre. Abrir. Y en esta transición. Voy a decirle. Que la transición. No tiene Exit Time. Exit Time. Significa que se tiene que esperar. La culminación de la animación anterior. Para poder pasar a la animación siguiente. Pero en este caso no aplica. Porque la animación anterior que es Idle. No tiene nada. Y voy a decir que. Para que se abra. O para que ocurra la transición de Idle. A abrir cofre. Tiene que activarse el trigger. Abrir. Que es este de acá. Muy bien. Ahora sí. Si nosotros ejecutamos el juego. Vamos a ver. Que el sistema. Se queda en la animación Idle. Es decir. Que el cofre no se abre. Y en el momento. En que nosotros digamos. Que tomamos la moneda. Se activa la animación. Se abre el cofre. Y sale la estrella. Entonces. Así es como controlamos. Desde scripts. Que ocurran. Los pasos de las animaciones. Gracias al parámetro. Que permite crear nuestro animator. Pero. ¿Cómo funciona esto? Porque ya lo tenía creado. En un script. Que se llama cofre. Que tiene una función abrir. Y ya mi game manager controla. Que cuando. La cantidad de monedas llegan a cero. Manda a abrir el cofre. Esa parte no quiero hacer detalles. Y yo solamente quiero concentrarme. En la animación. Entonces ya ahí vimos. Que la animación funcionaba. Pero. No sé si se dieron cuenta. Que hay algo raro. Que está ocurriendo. Fíjense lo que ocurre. Cuando seleccionó. La moneda. Se abre el cofre. Todo ocurre bien. Pero la estrella no. No pulsa. Se acuerdan que habíamos creado. La pulsación de la estrella. Y aquí es donde. Empezó mi problema. Con las animaciones. Anidadas. Y yo me di cuenta. Haciendo pruebas. Que el problema está causado. Porque la animación del padre. Está controlando la escala. De la estrella. Porque yo estoy haciendo. Que vaya creciendo. Desde 0 a 1. ¿Se acuerdan? Aquí. Cuando va creciendo. La escala en X y en Y. De 0 a 1. Y eso está impidiendo. Que. Luego la. Estrella quede. Pulsando. Porque el pulso de la estrella. También se hace. Por medio del control. De la escala. De hecho. Se van a dar cuenta. Que si yo elimino de acá. Este parámetro. De la escala. Y ejecutamos ahora. El juego. Y hacemos que corra la animación. Fíjense que ahora. Si está pulsando la estrella. Porque no. Se está ejecutando. O no estoy cambiando. Desde el padre. La escala. Pero esa no es la solución. Porque yo quiero. Que la escala. Se. Se mantenga. De la estrella. Pero como hacemos. Para arreglar ese problema. La solución que me dio Mike Gike. Y mis amigos de Unity. Los evangelistas de Unity. Es crear. Un objeto. Vacío. Dentro del cofre. Y este objeto vacío. Lo voy a llamar. Contenido del cofre. O contenido. Y dentro de este. Voy a colocar la estrella. Y ahora. Bajo este. Bajo esta estructura. Lo que debo controlar. No es la escala de la estrella. Sino es la escala del contenido. Que es el padre de la estrella. Y así la estrella va a quedar. Independiente. Y su animador va a poder controlarla. De manera normal. Y no va a haber ningún problema. Entonces. ¿Cómo hacemos para ajustar esto? Ahora el problema es que como. Modifique eso. Se perdieron todas estas. Propiedades aquí. Así que voy a tener lo que hacer. Nuevamente. Así que voy a reconstruir. Todo esto. Pero en lugar de colocar la estrella. Para modificar la escala. Voy a modificar los contenidos. Del cofre. Ese es el objeto contenido. Voy a hacerlo rápido. Así que voy a acelerar. La velocidad del video. Para que. Vean. Cómo queda el resultado final. Cómo queda el resultado final. Muy bien y ya arreglé todo y fíjense que lo que hice fue sustituir donde estaba la estrella, el transforme de la estrella por el transforme del contenido. Entonces la posición del contenido la estoy modificando en Y de 0 a 0.7 acá. Hice también lo mismo con la escala del contenido donde modifique la escala en X y en Y de 0 también a 1 al final de la animación. Y el color lo hice directamente del Sprite Renderer, es decir en la estrella directa, esa sí la modifique en la estrella directa donde estoy modificando el alfa de 0 a 1. Y lo mismo con la activación del Sprite Renderer poniéndole Enable justamente al inicio de la animación para que se active al empezar la misma. Entonces de esta manera ahora si ejecutamos el juego, vamos a ver que cuando tomamos la moneda, fíjense que todo ocurre de manera correcta, se abrió el cofre, la estrella fue aumentando la escala a medida que iba subiendo y al final la animación de la estrella quedó palpitando como estaba originalmente. Entonces amigos esto era lo que les quería mostrar, quería explicarles cómo hacer animaciones anidadas y cómo controlarlas correctamente de manera que una no afecte a la otra, a la del hijo. En este caso el problema era que el cofre estaba controlando la escala de la estrella y la animación de la estrella misma también estaba tratando de hacer una modificación de la escala y ambas animaciones tenían conflicto. Entonces para ello lo que tenemos que hacer es independizar una animación de otra utilizando un objeto vacío de por medio, el cual nos va a servir para controlar el transform de ese objeto hijo pero a su vez el objeto hijo se va a ver inafectado por las modificaciones que se le hagan a la animación de su padre. Entonces amigos eso era todo lo que les quería mostrar en este momento. Fue un video corto pero explicando muchos detalles de animación que creo que les pueden servir para sus proyectos. Espero que les haya gustado. Si tienen preguntas colócalos en los comentarios. Ya estoy preparando nuevos videos de acuerdo a la encuesta que ustedes han venido llenando. Y eso es todo por hoy. Soy Padre Gamer y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!